Expresarte, soluciones creativas. Macarí, tierra bendita. Capital hípica de la región Puno. Con las mejores cualidades para el agro y ganadería. Tierra de bellas mujeres, buenos profesionales, deportistas y emprendedores. Tierra milenaria de historias, leyendas, tradiciones, costumbres y cultura viva. Nuestro homenaje a la tierra que nos dio nacer. Juntos por el desarrollo del distrito de Macarí. Municipalidad Distrital de Macarí presenta Documental Ni Macarí, tierra bendita. Macarí es uno de los nueve distritos que conforman la provincia de Melgar, en el departamento de Puno. Se ubica entre los 3.900 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Etimológicamente la palabra Macarí tiene tres orígenes. Yacarí, vocablo quechua que significa sufrimiento. Macarí, que hace mención a una mayor población masculina, a hombres de gran valentía. Y finalmente, Macarí, que es un término aymara que significa lugar más grande, ya que el distrito se ubica en un lugar favorable para su crecimiento. La creación política del distrito de Macarí se remonta a un 30 de agosto de 1825 por el libertador Simón Bolívar, reconocido oficialmente con la categoría de Pueblo, el 3 de mayo de 1955, por Ramón Castilla, según decreto ley número 12.301. Es así que la población del distrito, juntamente que sus autoridades, realizan cada año una serie de actividades, ahora con motivo del 187 aniversario. Macarí, celosamente vigilado por su guardián Torre Guaicho, es también conocida como la perla del altiplano. Además de ser la capital hípica de la región Puno, cuenta con un gran potencial en cuanto a ganadería y producción agrícola se refiere. Asimismo, cuenta con uno de los mejores recintos ganaderos, el cual recibe la visita de muchos productores y ganaderos desde diferentes partes del país. En esta oportunidad, mostramos algunas imágenes de la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera, Agroindustrial y Artesanal Macarí 2012. Asimismo, cuenta con uno de los mejores recintos ganaderos, en este primer día de la Tercera Feria Regional, Agroindustrial y Artesanal Macarí 2012. A ver, señoras y señores, fuente las palmas para estos ejemplares que sacaron cara por nuestro distrito de Macarí, en las diferentes carreras, en las diferentes pistas de los diferentes distritos y regiones. Hay tan los ejemplares que siempre sacan adelante el nombre de Macarí. Es así, señoras y señores, los diferentes estudios hoy demostrando el mejor caballo. Los hermanos del distrito de Chupi, como ya decíamos, los vecinos distritos hoy están presentes, siendo partícipes. Hay que aplaudir a estos ejemplares de toda la familia chacenayla, con el estudo de regocho. Hoy es así, entonces, señoras y señores, herencia por la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. Hoy es así, entonces, señoras y señores, Macarí 2012. Y vuelve a la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. El día de hoy cumplen estas actividades. Ya también está pasando lo que dice el conjunto de platos típicos, ya los inmigrantes jurados. En pruebas de la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. En pruebas de la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. En pruebas de la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. En pruebas de la Tercera Feria Regional de Exposición Ganadera Macarí 2012. 026, por favor. A pesar de su corta edad, señores, miren. Miren. Miren a este caballo, señores. Este caballo, o este chesrino, me parece que va a ser un cordillo. Me parece. El concepto va a ser un modo. No lo inclino por modo, porque tiene los cabos libres. Modo, algo tres. Lado, algo uno. Lado derecho. Luchero. En un lugar. Pasa adelante. Un aplauso, por favor. Miren, señores. Esto es el caballo árabe. Tiene mejor cabeza que el sueño. Miren, señores. En primer lugar, el brete 020. En segundo lugar, el brete 064. En tercer lugar, el brete 039. Mención honrosa para el brete 05. Y para el brete 037. Hemos hecho. Hemos dado el respectivo valor a todo nuestro material magnético que tiene. Y a vuestro campeón. Y realmente, señores, para mí, el estar acá con mis señores, los que me han invitado, es un honor, es un placer. Porque acá, todos ya son grabadores, señores. Para mí, discúlpenme. A ver, primer lugar, formador. El primer llamado. Para. El putaponte. A este lado. Hasta acá. El putaponte. Primero. Segundo. El caballo. El caballo. El caballo. El caballo de la salida de Esprilla. H-Colador. El tercero. También el caballo de Llerado. El 021. El señor Hernández. El rompera El 079 El caballo El cocacorte El amante El canto Por eso Cholita Macareñita Ya no quisiera vivir Lejos de tu lado Macareñita Tierra de amor Bendito pueblo donde yo nací Pueblo de todas mis añoranzas Hermosa cuna De mis ilusiones Macareñita Tierra de amor Bendito pueblo donde yo nací Pueblo de todas mis añoranzas Hermosa cuna de mis ilusiones Macareñita Siempre estarás Dentro de mi corazón Con el mando de las bendiciones De nuestra mamita Santa Lucía Macareñita Siempre estarás Dentro de mi corazón Con el mando de las bendiciones De nuestra mamita Santa Lucía Con el lindujo Del Pozo Coni La de mi pecho lleno de orgullo Diciendo al mundo soy Macareño Con el lindujo Del Pozo Coni La de mi pecho lleno de orgullo Diciendo al mundo soy Macareño La de mi pecho lleno de orgullo Mi pecho lleno de orgullo Diciendo al mundo De la me pecho lleno de orgullo Diciendo al mundo Mi pecho lleno de orgullo ¡Dale! 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 Nosotros llamamos comoToetbol o Moseador o Manchador y a otros le llaman también como mariposa es un excelente animal lo único es las orejas que están rayando si ustedes comparan las orejas con el primer y segundo anelina, un poco se rayan un poco rectas y cortas, no son tan chicas la llama cara siempre presenta las orejas más largas que el chaco la cara es corazón y en no de amor para tus hijos que bandegas no va a recordar tras la realización de la feria y con motivo de incentivar la municipalidad conjuntamente con las organizaciones realizan la premiación respectiva a los participantes más destacados de igual manera ofrecen momentos de esparcimiento entre ellos con presentación de artistas de renombre nacional de la ciudad de la ciudad Un poco de matas que cuore más Magari me lo da con el coro La snaggo matas que está en el coro Con la duda de mi ser Cicchugimata que cuore más Un poco de matas que cuore más Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Mujeritos Pacaris, pacaris Cómo baila, cómo matas Cómo baila Sí, ahora sí que me lo da Cualquier chica Abrí un chai, hay un plan Abrí un chai, hay un plan Cicchugimata Wasima, papá, que yo voy No, toma, se figa, no yo voy Un placer La gracia, feliz de la vacación De la gracia, triste de la vacación Guau, 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 mamaría, tipo, chulo, mamaría, cariño Guau, 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 guau Macarí, que guau, 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 guau ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres El distrito de Macarí, no ajeno al folclor, el arte y la cultura con el afán de poner en valor sus costumbres y tradiciones también realizó el decimosegundo festival de danzas autóctonas y el décimo concurso interregional Cañón de Jaiyawa realizado en la explanada del Cañón de Jaiyawa de Bellos Parajes en el cual participan diferentes delegaciones y elencos de instituciones culturales principalmente del sur del país ¡Gracias! 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 ¡ Los estudiantes de la Universidad Nacional de la Universidad de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. Los estudiantes de la Universidad de San Antonio Valencioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!